Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jain Erguido. Esta semana trabajé, o más bien me inspiré mucho, en una pintura que se llama La Venus del Espejo, de Diego Velázquez. Diego Velázquez fue un pintor de 1599 a 1660. Fue un pintor que fue criado, digamos, con los mejores pintores de la época y llegó a ser el pintor del rey, más o menos en 1623. Diego Velázquez, una de las cosas que me llama mucho la atención es que él fue un pintor en aquella época, recuerda que solo eran encargos. Y los pintores tenían que hacer sus colores, sus pigmentos, entonces era algo mucho más amplio en cuanto a conocimiento técnico, digamos. Y Velázquez estudió o ayudó primero a hacer colores, a azúcar lienzos, pero no pintaba aún hasta que se le permitió a la edad de más o menos 18 años y empezó como de 12 a ser ayudante de pintor. Cuando llegó a ser pintor del rey, digamos, fue obviamente muy elogiado porque era muy bueno. Pero lo que me llama la atención de Diego Velázquez es que en medio de encargos del rey y todo, él le pide permiso al rey para ir a Italia. Y en Italia aprende y hace esta pintura que se llama La Venus del Espejo, más o menos en 1647. Él, en cierta forma, es un pintor que aprende de la libertad, digamos, es el primer pintor que empieza a pintar lo cotidiano. Por ejemplo, La Vieja Haciendo Huevos, que es una pintura muy famosa, bueno, la más famosa, La Menina de Velázquez. Todas esas pinturas, digamos, que reflejan más al cotidiano. Y la Venus todo el tiempo, porque recordemos que toda esa época era, digamos, o religioso o griego. Es decir, lo que se pintaba eran cosas que tenían que ver con Cristo, la Virgen, el cielo, el infierno. Y también cosas que tenían que ver con los dioses griegos, con Venus, Ares y todo eso. Pero Velázquez pintó lo que lo rodeaba. O sea, fue un pintor que se liberó un poco y empezó a pintar lo que vi. Y en la diosa de Venus, y en Venus, él la pintó de una forma que no parecía tan diosa. Digamos, la pintó como una, muy cercana a una mujer común, acostada. Con un detalle y una sutileza increíble. Increíble, a mí me encantó mucho esa pintura. Y quise hacer como, como esa parte de la belleza tan sutil y elegante. Y eso fue lo que trabajé esta semana. Entonces, por eso traté de hacer la belleza femenina así, de una forma sutil y elegante. ¡Suscríbete al canal!